Muy buenos amigos, aquí seguimos a continuación con un poquito de Uber Racing de nuevo Y es que bueno, aquí tenemos, madre mía, como se nota que hay luna de sangre, eh Estamos a tope, vamos modo Super Saiyan, exageradísimo Bueno, el caso es que, eh, ya he estado matando un montón de gente He recuperado papelillos, me he dado cuenta de un par de cosillas Y es que, esto de aquí, vale, la mesa de carpintero También era para suelo de taller, o sea que está perfecto, ahí puesto, bien colocado Y luego también teníamos que la mesa de trabajo sencilla requería suelo de forja Así que lo hemos metido todo aquí dentro, a capón, un poquito ahí como que no quiere la cosa Así que va todo perfecto Eh, a ver, decir, he desbloqueado un par de cosillas, vale Entonces, como se iba comentando, vamos, vamos a ir haciendo aquí Convértete el lobo, convértete el lobo Los libros que tenía, esos que decía yo, serán de otra mesa o lo que sea, tal Eran cosas que ya había aprendido, vale, me he dado cuenta y he dicho ole, ole y ole Y bueno, los he transformado en papeles Y bueno, eso es más lo que he farmeado Pues me ha dado para hacer el chaleco de asedio nocturno Que ya lo tenemos puesto, ahí lo tenéis Y luego a su vez hemos desbloqueado también la ballesta del cazador despiadada Así que, a tope con ello, vale También me lo he puesto, lo tenemos aquí Esto ya nos da para tener nivel 39 Con lo cual ya se nos habrá desbloqueado cosillas por aquí Altar Vale, ah, por cierto, lo de la rata no lo he mirado Pero estoy pendiente, vale Porque estoy grabando varias cosillas a continuación Porque, bueno, estoy de viaje ahora y demás Entonces, a ver, tenemos el oso Que nos da alfombras de piel Es muy, muy interesante las alfombras de piel Pero bueno, como es el siguiente nivel Y la rata, vamos a construir lo de la rata Porque seguro que tiene algo que ver con esto Dije que lo iba a mirar Pero, claro, como estoy grabando a continuación Pues no lo he mirado, gente Así que, vale 360 de piedra y 120 de hueso Pues no sé si tengo guardado aquí por un casual Piedra sí, hueso no Porque lo estoy haciendo todo polvo de hueso Así que, huesos no voy a tener Ni un poquito, no, no, no Vale, pues, esto está vacío, ¿no? Esto sí vacío, sí Vale, hay que recordar No echar los huesos Donde normalmente echamos los huesos Voy bien, voy todo tal Venga, abrimos puerta Pillamos Pillamos caballo Ahí, estoy, mira, marcha atrás Pi, pi, pi Vale, ahí lo tenemos ¿Se va a hacer de día? ¿Es buena idea salir con el caballo de día? Pues quizá no Quizá no Pero bueno Coge un boss, ¿no? ¿Hemos cogido un boss? No, no hemos cogido un boss Entonces, ¿qué haces con la vida? Si no, cogemos un boss Venga Despacito, con calma Altar de sangre El oso, ¿no? A ver Vamos, vamos A ver, cojo la espada Y con la espada Ya si me dejas, ¿no? Vale, es que o tienes el nivel O no te deja cogerlo Son así Venga, rastrear Vale Ok Vale, parece que... Sí, efectivamente Va a abrir, va a abrir Venga Puedes salir Gracias Con la salida tan épica Que habíamos hecho antes Ok Voy a buscarlos Este está como por abajo, ¿no? Bueno, tiene pinta De que va a estar Aquí arriba Ahora enseñamos la zona Vale, aún quedan Muchas horas de día Pero yo creo que va a estar Aquí dentro Sí Cueva del oso Escucha Va a estar aquí Y como es una cueva No hay luz del sol Vale, vamos a ver Un oso Grande Oso feroz Para ser exactos Me imagino que llamará Otros osos Como el lobo Y... O como el lobo Llamaba a sus lobos Vale Pero podemos probar La nueva Vale Ok Mucho Mucho daño de área Y... Y de cosas que caen Vale Se pega alrededor Y luego caen Ok, 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 ok A ver Pues yo creo que Y es rápido Vale Venga Esto por un lado Es muy rápido Ok Ok Eh... Por esto me muevo más rápido, ¿no? Sí Pues está claro Vale El tema Es que es rápido De narices, ¿eh? Vale Perfecto Así Uf Uf Esa última ¿Pero por qué eres tan rápido? ¿Pero por qué? Escucha Aquí tengo que entrar No, 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 no Me come Me come de una, tú Me come de una Salgamos de aquí Nada, imposible O sea, nada Bueno, 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 bueno Hasta luego, crack Caballo Corre Sálvate Bueno 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 Es Eh... Agresivo Muy rápido Y... Y quita bastante No estaremos en problemas A ver Es que tengo una opción De... Uf ¿No la jugamos con el caballo? Es que a ver Con el caballo Sí que... Uf Yo creo que me la voy a jugar Con el caballo, ¿eh? A ver Caballo Eh... No la vamos a jugar ¿Vale? No la vamos a jugar Porque es que no... No... No hay otra Venga Hay que esquivar bien Porque un solo golpe Vale Ok No Ese es el problema Deja el caballo Deja el caballo Ay, Dios Que se lo carga tú Claro, es que en cuanto me pilla un... Un de estos Es que miedo Es que me pilla sí o sí Es que me pilla sí o sí Y el caballo Lo dejo aquí Y lo van a matar Vale Vale A ver Sube 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 Corre, corre Que te coge Corre, corre Ahí, ahí, ahí Venga, va Oye, y con... Vale Vale Atinar con esto es complicado ¿No? ¡No! Ay, Dios La he liado ¿Eh? ¿Eh? ¡Oh, oh! Pero no seas tan gorrino Se va a pilar Madre mía Me echa de la cueva tú Ahí No te cures, eh No te cures No te cures Bien, bien, bien A ver Voy a morir Y lo sé Y lo sé Es que es imposible tú Vale, sí es imposible, ¿no? Pero Igual que Bonto Me desmonta tú El problema es Que es muy rápido El problema es Que es muy rápido Y yo no tengo Cómo curarme Uy, si me haces Sal de aquí Sal de aquí Ahora Sí, sal de aquí Sal, sal Sí, sí Sal, sal Sal de aquí Sal de aquí A ver, estamos de vuelta Vamos a ver Vamos a ver A ver Vamos a ver Vamos a ver Porque Tengo un caballo que rescatar Y un oso hay que matar La cosa está complicada Es más rápido Más fuerte Más duro Y mejor que yo Sí, amigos La realidad es así Vamos de sangre Justita Tiene que haber cogido Alguien de sangre Pero bueno Vamos a ver Cómo gestionamos esto Puedo plantearme Una estrategia Y es que Cuando me vaya a golpear Que hace el golpe en área Y luego cae Lo otro Puedo guardarme los dases Para ese momento O eso Lo puedo hacer corriendo Y luego guardarme los dases Cuando él venga corriendo Hacia mí Y caigan las estalatitas Estas talamitas O como sí En el caso Son los peñacos ¿Vale? Venga Vamos ¿Vale? Es que El zarpazo me da Sí o sí Entonces Yo aquí hago un dash Pero claro Si hago este dash Me cae la piedra encima Y ahora viene Y el dash Tengo que guardármelo Para cuando esté Cuerpo Cuerpo mío Ahí, ahí, ahí Entonces yo ahora Me lo tiro aquí Él hace el golpe Vale, se enfurece Cuidado Ahí, ahí, ahí Ataca ahí, ataca ahí Ataca ahí Aquí tengo que hacerme Los dases Pero no, no me da No me da la vida No me da la vida Que me la han robado Ay, ay, ay Que me la han robado ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Esa ha sido buena? Es que Hasta luego, eh Vamos a ver Primero Esto Esa me la llevo Esto te hará más daño Entonces yo ahora Me lanzo esto aquí Vale Aprovechamos Te damos Un par de golpes No Es que que me caiga la broca Eso sí que me revienta Tú Claro, porque encima Me mete el combo Y ahora yo Es que no No me da los dases No me da los dases ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Sal! ¡Sal! Sal de aquí Sal de aquí Sal de aquí Es que el caso Es que mira como le tengo A un cuarto de vida Pero claro O sea, es que A ver Mira como corre Mira como corre Es que se mete el buffo Y no veas como corre Vale, gente Hemos vuelto Estamos aquí Ya tenemos todo y demás Entonces, a ver La cuestión Es muy rápido Vale Ahora vengo con una sangre Un poquito mejor Cierto es Me da de un 8 a 15% De velocidad de movimiento Que está bastante bien Pero claro O sea Es que ¿Me dará lo suficiente con esto? No lo sé No lo creo No lo creo ¿Eh? No lo creo A ver La historia del caballo No es mala Es una buena posibilidad A ver El caballo El pubri Aquí escondido En plan de Estoy en la cueva Con un oso Nada, tranquilos Vale Vamos a empezar Ganando nosotros Ya le he liado Es que claro Si intento tirar Se la he llevado Venga, va Bien Vale Tiene que ser Efectivamente Así Ok Vale Tengo que gastar tiempo Pegarte con eso Ahora darte con esto Y ahora guardarme los Dases Para eso Bien, bien, bien Bien, bien Me interesa con esto Me libro de eso Dases Ahora cuidado Porque me va a investir Vale Por un pelo He ido por un pelo Te meto Te meto con eso Vale Bien, bien Bien Ahí he calculado mal Pensé Que me iba a venir Pero no Vale Te pico con esto Con esto Con esto Me ha cortado La otra bola Me hace Que a ver Estábamos yendo bien Tú y yo Eso es Vale Yo ahora me aparto así Te meto esto Uy Por un pelo Vale Calma, calma, calma Que nos está volviendo a enchufar Como antes Como antes Como antes Con calma Con calma Venga Ahora hacemos esto Y eso Cuidado que ahora se ha vuelto Más agresivo Venga Hombre Con esas tengo que engancharla Dios Es que mira, mira, mira Se vuelve Pero bueno Mega combos no Por favor Mega combos no Que estamos jugando Tú y yo muy bien A ver Aguanta 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 Un poquito Vale, vale, vale Venga Vamos Vamos Bueno, pues la sangre de pícaro Ese poquito de movimiento Que nos ha dado Escucha Fresquísimo Madre mía Por favor Ha estado duro, eh El uso Ha estado duro, eh, gente Mi caballo ha sobrevivido Cúrate Cúrate Es importante Venir con una buena sangre, eh Ojito Que eso Da un plus, eh En este caso Ese plus de velocidad Nos ha venido Muy fresco Muy, muy fresco Uff Vale El oso que nos va a dar A ver Escucha, ¿no? Algo de caos No Profano tampoco De sangre Que nos ha dado el oso Una transformación No me digas más Transformación en oso Y la transformación en oso Es más rápida que la del lobo Es más fuerte Es más contundente A ver Un momento Calma Por favor Calma Aquí La del oso Dice Convierte en criatura Poderosa Capaz de destruir Recursos Masivos O sea que Viene bien para farmear Incrementa tu resistencia En 25 La velocidad de movimiento En un 15% Y reduce el daño Recibido O sea lo convierte En un tanque farmeador Perfecto Y tu salud Se regenera Un poco más rápido Mientras estás En esta forma Vale Y esto simplemente Vale O sea que no es No es mucho más rápido Pero si es Como una especie De tanque Que anda Perfecto Me viene muy bien Unos guasecillos Piedras Puedes coger Gracias Un detalle Vamos a dar una vuelta Por aquí Vale No hay gran cosa Nos vamos Si no Si 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 Que se hace de día Perfecto Vamos para casa Bueno gente Estamos ya en el castillito Vamos a hacer cosillas Vamos a ampliar Vamos a cambiar aquí A esto A una puerta Porque Ahí Porque muchas veces Intento entrar por aquí Justo Que es una Una entrada Y me encuentro Que está cerrado Acá le canto Y que no No me da la vida Esto lo dejamos abierto Para el tema del agua Y la piedra Y todo Perfecto Para cuando se haga de noche Ahora quema un poquito El asunto Vale Quiero ampliar Gente Quiero ampliar un poco Porque quiero poner tumbas Quiero poner más historias Y para eso hay que ampliar Forma de ampliar Pues podemos poner aquí Una puerta Una puerta por aquí Perfecto Esto que es Pilar reforzado Esto para poner Columnas por el medio Que quede bonito Y esas cosas Ya veremos Ya veremos Entonces a ver ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pero bueno Ya Así Tan agresivos De repente Bueno A ver Huesos necesito No nos vienen mal No nos vamos a engañar Pero bueno En primer lugar Hay que poner Lo que hay que poner Que vienen a ser Los suelos Eso es Por Ay Dios mío Que la acabamos de liar Castillo Suelos Suelo de castillo Gracias Ya ponte el techo Es un detalle Por tu parte Para Pequeña liada A ver Cuidado con los Mis click Vale Tenemos un golem ahí Muy rico ¿No? Muy frejito Vale Vamos a ampliar Una línea por aquí Eso es Esta me gusta Ya ¿Cómo puedo Cancelar ¿Cómo puedo Cancelar Esta construcción? No puedo ¿No? O sea Si puedo Pero bueno La dejamos La dejamos así Vamos A poner Un poquito más cuadradito Por aquí Sobre todo Para evitar Que salga el golem No te muevas Por favor Golem No Golem No Golem No Caca Estate quieto Golem Por favor Vale Ya tenemos todo construido Todo lo que podemos Vamos a ver Golem Esto tengo que hacerlo Al revés Se me olvida Oh Mira Cuatro de piedra ¿Qué haces con la piedra? Vamos a ver Bueno Si me vas a ayudar A farmear Y a limpiar Menudo tu A mí me acabo de dar Vale Vale Pues mira Primero el lobo Luego esto Ahí Que te hace mucho más daño Luego te puedo tirar esto Claro Y te puedo ir dando Con la ballesta 26 de vida Cuidado ahí Cuidado ahí Venga Tres días Para matarte Tres días Vale Y si te pego con esto Vale Le baja un poquito más rápido Pero Pero me la llevo Mira que espineado Más guapo Más guapo me ha dejado A ver Bueno Voy a tirarme un rato Con el Golem Tranquilamente Vale A flechazo limpio Ok Ok Pues ya ha caído Ah Me ha dejado fino Eso sí Lo he utilizado Como veis Para un pequeño Farmito pasivo Ya que estábamos Pues nos hemos puesto Así un poquito Las pilas Vale Así de esta manera Ya solo me queda Que quitar Quieto aquí Eso es Vale Si le pego con esto Es un poquito más rápido Y la madera Me da más o menos La misma No nos vamos a engañar Así que A darle con esto Ya está ¿Veis? Que rápido ¿Qué? Que rapidito Farmeo Venga Vamos La última Venga Eso es Perfecto Vale Ya más o menos Hemos ampliado por aquí Vale Ahora teníamos un suelo Voy a curarme un pelín Ahí Darle un poquito de vida Para que se nos quite el rojo De alrededor En plan de Uh Estamos en peligros Ya Ya Sacan más Venga Perfecto Entonces teníamos que Castillo ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde eras tú? Exterior Vale 51 Ya tenemos 80 De 80 Vale Y luego tenemos Vale Con fibra Fibra y sangre Puedo plantar césped A ver Hacernos un céspedcito Por aquí No irá mal Pero voy a hacerlo Un poquito más Para adelante Porque esto de momento Nos vale Entonces Esenciales No Producción De esto ya tenemos Esto Mesa puesta Esto de aquí Vale Vale Esto es lo que queremos Pues hay que meterlo dentro ¿No? A ver Quiero uno de estos Porque Porque sí Porque Porque sí Vale Perfecto Y quien más me quedaba de aquí Las tumbas Que las tumbas Estas sí que hay que ponerlas fuera ¿No? Vale Quiero poner las tumbas fuera Y ver Cómo es esto Luego ya en un futuro Las moveremos Pero Pero Me hace ilusión Esta está como muy junta Ah sí Vale Contra y nos vale Entonces aquí a la tumba Tengo que meterle Rosas de sangre Para que nos salgan esqueletos Y tengo que darle Lirio de luto Para que nos salgan Necrófagos Unidad Que da hueso Probablemente Y polvo de tumba Interesante ¿No? Tengo rosas de estas Vamos a probar esto Ahora que es de noche El resurgir De los muertos Gente El resurgir De los muertos Este Este es el cofre Que buscamos Rosas de esas Tengo Sí 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 Y esto nos dará huesos Que a su vez Hueso nos dará Polvo de tal Pero claro Es cada 100 Pero bueno Veremos a ver Veremos a ver A ver Si yo pongo 25 aquí 25 aquí Me van a sobrar 25 Pero 25 aquí Y si esto Vale Es que ni lo divido Aquí mismo Venga Ahora la pregunta es Vale Aquí van a salir esqueletos Y con los esqueletos Voy a conseguir huesos Dices tú Vale Bien Bien Aquí tengo que meter Tengo que meter Fibra de planta Y huesos No sé Te digo yo Pero esto es para las ratas normales Luego para que nos den La rata gigante Vale Arácnido No se te puede transportar Y mosquito Rata pútrida Interesante Esto de la rata pútrida Una rata gigantesca Mortal y pútrida La sangre de esta rata Podrá ser útil Vale Aquí tenemos el este ¿Qué suelo es este? Suelo de alquimia No tenemos alquimia Vale Necesita Un pargo de crepúsculo Creo que de estos no tengo ninguno Cuatro de estos Y ocho polvo de hueso Porque el tema de la pesca La verdad es que se me está complicando Porque no A la vez que paso por las zonas de agua No veo nada de pesca Es una Cosa Interesante Cuanto menos Interesante Cuanto menos Y polvo de hueso Tengo por alguno por aquí guardado Creo que no Dios La acabo de liar La acabo de liar La acabo de liar Así de momento Las piedras Este era de piedras ¿No? Gracias Vale Estábamos buscando Ya no sé lo que estaba buscando Ya se me ha olvidado Como la he liado Se me ha olvidado Polvo de tumba Vale He visto que no hay Con lo cual A ver Por aquí Dieciocho Me llevo nueve Creo que necesitábamos ocho Pero bueno Vamos a probar Gente Que lo mismo nos sale El ratoncito perez Este A tope Venga Este será un poquito Más que ratoncito perez Este será un poquito Agresivo De estos Cuatro de estos Y Uno de estos Atentos Se viene Ojito Dieciséis segundos Quince segundos Esto va rápido La barrita va Venga Me acomodo Nos echamos para atrás Será esta La rata ¿Qué nivel tendrá? Treinta No Parece que era Treinta y poco Rata putrida Madre mía Niño Si Sangre V Esta es la rata Vale 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 Eh Eh Que estás en mi castillo Adiós 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 Un Un respetito Vale Ven Toma Y esto Espera Oigo Oigo Porque acabo de utilizar este Si no utilizo No A ver Calma 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 Que se está liando esto Tranquilidad Tranquilidad Mira Soy muchas Pues daño en área Y ahora Daño en área Efectivamente Mucha cantidad Daño en área No pasa nada Venga Vamos 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 No queríais Pues toma Como voy de sangre Bueno Voy Voy ahí Por no girar la cámara David Escucha 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 Quieto 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 Salgo Salgo de casa Ay Necesitaba respirar El aire fresco Se ha complicado Un poco la cosa ¿No? Si va muy bien Todo iba estupendamente A ver No te cueres del todo Que necesitamos un poquito De sangre Vale Vale Venga Y se ha vuelto Toda la vida Toda una vida A ver Es que cuando se pone Tontorrona Con todas las ratas Ojito Eh Ojito Eh Venga Madre mía Chaval ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo enchufo con el caballo? Poco se habla de que le he quitado ya media vida Y estoy en el caballo Tú Vale A ver Bonísima Bonísima Escucha El caballo La solución Madre mía Jamelguiño ¿Cómo enchufo desde arriba? Bueno 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 Pero ¿Por qué no sabía yo esto antes? A ver Sabía que enchufábamos más Pero vamos Ahí, ahí, ahí Muerde Eso es Es que mira que combo te hace Porque aquí uno de esos tú Y ojito, eh Cuidado Mira Abriendo puertas Eh Buscando yo puertas Y viendo las tenía Nada, nada, nada Gente El caballo es la solución Bueno, bueno Bueno Gracias Jamelgo Sin ti Nunca hubieras podido hacer esto ¡Ole! ¡Ole! Ya nos podemos cometer en ratoncitos Venga Comete al ratón este asqueroso Madre mía Dame ratas Dame ratas Dame ratas Que es que de verdad Dame ratas Vale Bueno, pues ya está Ya nos podemos transformar en En ratón perruno, ¿no? Convierte en una rata pequeña Y pasa desapercibido Para que sea más fácil Que los enemigos te vean Recibe daño Anula el efecto A ver Recibir Daño anula el efecto Bien, 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 bien Bueno, bueno, bueno Bien, bien Voy a salir a cazar un lobo O algo que nos dé Te iba a decir Digo, lo mismo por aquí Ahí Ya que tenemos la puerta abierta Lo mismo ¡Ojo! A ver Bueno Un segundito Un segundito Vale Pues escucha Vale Pues hay que conseguir Muchas flores de esas Para que nos den Huesitos Tumba, no Tiro Esos huesos no los voy a recoger En la vida A ver Un lobo Un osito Claro Y si tengo esos esqueletos Se cagarán a los lobos Que hay aquí cerca Un ten con ten ¿No? Eh No, no No te vayas Un segundito Un segundito Por favor Un segundito No se vaya usted No, no Quieto, quieto Farmeando mineral de cobre Así soy yo No te vayas Bien, bien 39, eh Ojo Ojo Hay cuidado Del 36 al 39 Eso sí De un animalillo Pero bueno Aumento de índice de resistencia solar Uy, que buena Tú Pues aumentar más el sol Está bastante bien, eh Mira cómo se nota Mira cómo se nota, eh Uy, 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 uy No te ríes tampoco No hay que jugársela, gente No hay que jugársela Venga Y eso Ya ves Esos huesos no los voy a coger yo En la vida A ver A ver Este Tal Este Tal Y este Tal Bueno, bueno Ha estado bien Ha estado bien Ya iremos probando más cosillas Y aquí Dejo esto Y que vaya trabajando Bueno, está bien Está bien Ya tenemos para Ah, por cierto Vamos a convertirnos en ratón No, vamos a verlo Mira qué ratilla soy Qué chiquitilla Ah Bueno, está bien Curiosidades Uy, ¿y el oso? Buísima Soy un oso Pardo de estos Un oso gris Soy un oso gris Soy un oso gris Oscurito para mí Venga Dejada Dejada por real por ahí Bueno, ahora sí Ya tenemos todos Perfecto 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 Vale Necesito ¿Qué es esto? Un estudio Vale Vale Puedo fabricarlo En principio Si me queda polvo de tumba Pues podría fabricarlo Nivel 37 Nicolás el caído Pues venga Arrastramos, gente O lo dejamos por aquí Entre el oso O el ratón Hoy ha sido cosa de animales ¿No? Un poco Quizá un poco Sí Y dejamos a Nicolás Para el próximo día Yo creo que sí Que así queda Ya perfecta la cosa Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao Mira que oso Mira que oso Mira que oso Míralo, mira Eh, como Como Google Es increíble Te lo dejamos por aquí Gracias.